La señora ministra de Agricultura, Cristian, resumen ejecutivo de esta discusión que hay ahora alrededor del tema agrícola, sobre todo de tierras, en fin, todo lo que ha pasado últimamente, ha habido una posición también muy crítica de una exministra, ¿cuál es el resumen? Pues Julio, el resumen es muy sencillo, el gobierno expuso ya la jurisdicción agraria y allí lo que ha manifestado es que esto va a ser parte importante para todo lo que tiene que ver con la reforma agraria, sin embargo, varias voces, incluyendo exministros de Agricultura, como por ejemplo el señor Andrés Valencia, aseguran que en esa jurisdicción se habilita la expropiación exprés y esto es lo que esperamos que la ministra nos responda. Permítame saludarla porque ella muy amablemente nos va a explicar. Antes tengo noticia de última hora. El señor canciller está en Quito. No. Aterrizó. Estaba en Quito. En cualquier momento, en cualquier momento será convocada una rueda de prensa para explicar y responder todas las preguntas sobre el tema pasaportes. Eso pasará en esta mañana. Me parece muy oportuno que el canciller, que es un señor que nos merece todo el respeto, toda la seriedad, nos cuente y termine con las especulaciones que hay sobre el futuro de los pasaportes. Doña Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, buenos días. Muy buenos días, Julio, a la mesa de trabajo, a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Mire, muy clara y muy concreta la pregunta, como lo será su respuesta. ¿En esta jurisdicción agraria hay preocupación por la expropiación exprés? No, señor, de ninguna manera. Me quiero contar que lo que tenemos hoy en el proyecto de jurisdicción agraria es establecer la competencia de los tribunales agrarios y rurales que conocerán ese mecanismo de venta forzada que está hoy en la ley 160 en sus artículos 32 y 33. No hay ninguna modificación al procedimiento establecido y acordado en el año 94. Ministra, justamente dentro de esta jurisdicción, en el artículo 5, se puede leer que el Estado buscará la equitativa distribución de bienes. Allí justamente el exministro de Agricultura, el señor Andrés Valencia, lo cita y lo que manifiesta es que con ello el principio de la jurisdicción es quitarle al que tiene más para entregarle al que tiene menos y que así cualquier propietario demandado bajo esta ley pues entrará perdiendo. ¿Qué responderle a ese exministro? Sí, se está haciendo referencia al numeral 5 de uno de los artículos de nuestro proyecto de ley que sistematiza los principios que rigen la jurisdicción agraria. Estos principios se han recogido del régimen agrario desde hace mucho tiempo y en particular estamos hablando de un principio de orden constitucional que es el principio de la función social y ecológica de la propiedad. Este principio que incluso se incorporó en el año 36 al ordenamiento jurídico colombiano para hacer que la propiedad cumpla una función, se desarrolle económicamente, produzca materias primas y alimentos, es un principio que está allí y que lo que mandata es que cualquier autoridad administrativa o judicial en ejercicio de sus funciones dentro del ordenamiento jurídico agrario tenga en cuenta que la propiedad debe tener una producción, la propiedad agraria por supuesto. Sí, señora ministra, aunque usted pues menciona que no hay preocupaciones sobre la expropiación express de la que se ha hablado desde el Congreso, denuncian precisamente que en el artículo 2 en el parágrafo 1 se señala que la Agencia Nacional de Tierras podría a través de como entidad administrativa y a través de un acto administrativo expropiar terrenos, no a través de un juez agrario como lo propone la misma propuesta de la jurisdicción agraria. Entonces, pues qué responder ante esa denuncia sobre que podría expropiarse a través de un acto administrativo la Agencia Nacional de Tierras. La primera que quisiera decir es que la expropiación como está regulada hoy en la ley es una actuación donde la Agencia Nacional de Tierras en su momento del INCOER y después del INCOER inician el proceso de adquisición directa de un predio. Cuando se inicia el proceso de adquisición directa de un predio y no hay acuerdo con el propietario, esa venta, digamos, se lleva ante el tribunal. Es así como está hoy, como sigue estando. Aquí no hay modificación al proceso de expropiación agraria, proceso que incluso fue incorporado al ordenamiento jurídico en una ley en el año 1926. Se está confundiendo un parágrafo que todos anuncian, un parágrafo primero del artículo 2. Ese parágrafo hace referencia a los procesos agrarios especiales. Aquí se está generando una confusión en entender que la expropiación es un proceso agrario especial. La expropiación es un proceso agrario especialmente arreglado. Se hace referencia a los procesos agrarios especiales. Estamos haciendo referencia a los procesos de clarificación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de recuperación de valvios indebidamente ocupados, de deslindes de tierras de la nación y de la extinción agraria. Esos procesos que están arreglados en la ley 160 después del capítulo 10, eran los que hacen referencia a este artículo y que en la ley 160 originalmente estaban siendo decididos o fueron decididos hasta el año 2017 por la autoridad administrativa. Siempre además con un ejercicio de revisión de las autoridades judiciales, bien a través de los mecanismos de la nulidad o a través de los mecanismos de la revisión agraria. Este parágrafo que hacemos referencia solo está haciendo referencia a los procesos especiales agrarios que en efecto nosotros creemos que deben ser decididos por la autoridad administrativa de tierra. Pensemos en los bienes baldíos que están siendo indebidamente ocupados y que necesitamos que la administración de tierras los recupere para el uso y aprovechamiento de la nación en disposición de las normas especiales del régimen agrario. Ministra, puntualmente sobre la propiedad privada, ¿hay algún beneficio dentro de esta jurisdicción agraria? ¿Se les da alguna garantía? Yo creo que la existencia de jueces y tribunales agrarios es la mayor garantía para quienes explotan, para quienes producen y para quienes hacen uso de las tierras agrícolas. Hoy lo que estamos proponiéndole al país en cumplimiento del acuerdo de paz y además como desarrollo de 90 años de un régimen agrario que ha anhelado justicia especializada en los asuntos agrarios es que todos nuestros conflictos sean resueltos por esta jurisdicción que ya está incorporada a la Constitución a través de la colegio de Aplio 03 de 2013 tiene ya una estructura estatutaria aprobada por el año pasado y que aquí lo que estamos haciendo es proponer un procedimiento especial definir claramente las competencias y sistematizar los principios. Hay un absoluto respeto al ejercicio de la propiedad privada y tendrán todos los propietarios la posibilidad de acudir de manera pronta y eficiente a un juez que con un conocimiento especializado permita que todos tengan garantías frente al ejercicio de sus derechos, frente al respeto de sus derechos claramente incluyendo el respeto de la propiedad privada. Pero Lucas, vuelve a jugar el mismo escenario con otras noticias que se dan, ¿no? Entonces, viene este debate y escuche la última respuesta de la ministra aquí no estamos haciendo nada distinto que lo que está escrito en la Constitución. Sí, sí, y esa ha sido la posición del gobierno, tanto la ministra de Justicia como la ministra de Agricultura sostienen que es una figura que ya existe en la Constitución y que no se está haciendo absolutamente nada distinto, pero hay exministros que no piensan lo mismo, como el caso de Andrés Valencia o como el caso de Cecilia López, exministros de Agricultura. Pero ministra, si me permite cambiarle el tema, quiero que hablemos de la Agencia de Desarrollo Rural, porque en los últimos días ha habido un fuerte rumor, un rumrum de que ahí va a llegar el ex senador de la República del Pacto Histórico, César Pachón. Su elección fue anulada por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra él, supuestamente por haber nombrado a una, o más bien que se investiga, el nombramiento de una persona de su unidad de trabajo legislativo que habría recibido el pago de varios salarios mínimos sin cumplir, de varios salarios sin haber cumplido con sus obligaciones laborales. Ministra, ese nombramiento es cierto y de ser así, ¿qué presentación tiene nombrar una persona que está siendo investigada formalmente por la Corte Suprema? Bueno, en efecto, nosotros estamos haciendo unos cambios institucionales en el reajuste que hemos venido haciendo para poder enfocar el proceso de reforma agraria en tierras que vayan hacia una producción sistemática escalonada que permita que las economías campesinas generen riqueza en las tierras que estamos redistribuyendo. Esto implica poner una Agencia de Desarrollo Rural con un enfoque articulado y un enfoque, si se quiere, integral de lo que es la agricultura campesina. Se aceptó la renuncia del anterior director y se ha designado por el señor presidente. Estamos en los procesos de designación de César Pachón, que es un campesino que ha venido ejerciendo la política, pero a profundidad del campo colombiano. Señora ministra, con los antecedentes que ya hemos visto de cosas que han pasado en otras entidades del gobierno, ¿a usted le parece que es conveniente nombrar a una persona que ya no está en una investigación preliminar, que tiene una investigación formal en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, él está en una investigación y será la justicia la que lo condene o lo absuelva. Nosotros tenemos una pareja y es presumir su inocencia, presumir su buena fe y yo creo que en el compromiso que él asuma como servidor público tendrá que demostrar que es impachable su conducta y que acata todas las disposiciones que todo servidor público debe tener en el ejercicio de sus funciones. Yo creería que si en algún momento existe alguna tasa adicional que le impida a él ejercer sus funciones, él tomará la decisión que le corresponda. Pero ministra, es que a veces la gente no toma las decisiones que le corresponde. Yo entiendo que usted dice, es que cada uno pues hacemos lo que creemos que podemos hacer, pero llega un momento en que también el responsable termina siendo el dominador. Usted esperaría que él actuara como usted actuaría, pero no toda la gente actúa como usted actuaría, ministra. Ese es el lío. Yo sé, Julio, pero yo tengo un deber ético y un deber público que es también respetar la autonomía del funcionario que se está designando. Es una persona que conoce profundamente el campo colombiano y en este momento su conocimiento es absolutamente necesario. Si las tachas que pudiesen termirse sobre él con una decisión de la justicia llegaran a poner en riesgo el ejercicio de sus funciones, a mí no me cabe la menor duda de que él tomaría la decisión correcta. Yo creo en buena fe, presumo su inocencia y espero que el ejercicio que él cumpla al frente de la agencia de explotación rural sea el que necesitamos, que es que las tierras de la reforma agraria se conviertan en distritos productivos públicos rurales con industrialización. Pero, ministra, usted dice que él tiene conocimiento, pero ¿no hay nadie que tenga el conocimiento que no esté en problemas con la justicia? Bueno, yo seguramente sí. Yo estoy aquí haciendo un ejercicio de designación en conjunto con el presidente de la República, de las personas que han acompañado y han conocido a profundidad el proyecto programático del presidente, el proyecto programático de este gobierno y que conocen sin duda la apuesta del plan de desarrollo. Yo quisiera también decir que en efecto no estamos hablando de un tema cualquiera, estamos hablando del tema que mayores retos tiene para el gobierno nacional y como lo vienen diciendo los expertos, los conocedores y quienes han desarrollado el régimen agrario, la apuesta de poner a producir las tierras de la redistribución, las tierras de la reforma agraria, es algo que tenemos que impulsar de forma inmediata en los dos años de gobierno que nos quedan, porque ahí está el éxito real de la redistribución, de la reforma agraria y con ello de la posibilidad de consolidar la paz y el crecimiento económico en Colombia. Ella es Marta Carvajalino, nuestra ministra de Agricultura, aclarando el alcance de la jurisdicción agraria y pues otra vez el fantasma de la expropiación, que pues no debería existir después de escucharla. Gracias ministra, muy amable, feliz mañana. A ustedes muchísimas gracias, nuevamente reitero la certeza, aquí no se está incorporando modificación alguna a las normas de adquisición de tierras vigentes y tenemos toda la disposición de seguir en este debate, porque el debate de la justicia en Colombia es el debate de la paz, Julio. Tiene usted toda la razón, ministra, feliz mañana. Adiós. 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 Adiós.